Hoy en día es muy frecuente utilizar redes inalámbricas, ya que son cómodas, se pueden conectar varios dispositivos simultáneamente y son fáciles de configurar, pero ¿está salvo nuestra información cuando realizamos una conexión de este tipo? La realidad es que no. Aunque debería ser casi una obligación, os recomendaremos que cambiéis el nombre de la red o SSID, así como la contraseña por defecto de la red, ya que éstas se generan mediante un patrón de creación, siendo más fáciles de descifrar. También es más que recomendable utilizar la codificación WPA2 junto a algún método de encriptación como es el AES. Además de esto, también podremos añadir una lista de qué dispositivos tendrán acceso a nuestra red, utilizando las direcciones MAC de cada dispositivo. La tecnología WPS puede ser cómoda para conseguir acceso a internet sin introducir ninguna clave, solamente pulsando un botón. Pero hay ataques que se realizan utilizando esta misma tecnología, por lo que es aconsejable no utilizarla. ¿Has pensado en las operaciones que se realizan a través de internet y tu privacidad? A través de internet enviamos correos electrónicos, fotos, vídeos, hacemos compras, introducimos contraseñas y muchas más cosas. ¿Acaso no es esto importante? Hay datos que son sensibles y que no queremos que caigan en manos desconocidas, por eso más vale prevenir que curar. Hay infinidad de métodos de seguridad más complejos de los cuales podríamos pasarnos horas hablando, pero la intención de este vídeo es que cualquier usuario pueda proteger un poco más su red doméstica, por lo que esto ha sido todo. Esperamos que os haya servido de ayuda. Protege tu wifi. Gracias. 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 Gracias por ver el video.